Mario Escobar Salazar afirmó que su hija de Bani fue secuestrada porque entró al motel Nueva Castilla y no se le vio salir y según la autopsia realizada tras la exhumación. Estuvo con vida ocho días después de su desaparición, reseñó el Universal. Agregó que ahora ya se tiene dentro de la carpeta de investigación la verdad legal de que su hija fue víctima de un secuestro, asesinada y después sembrada. Hay que ir sobre los presuntos agresores responsables. Asimismo expuso que si en el curso de las investigaciones y en los trabajos de la primera necropsia del seméfo local hubo omisiones, dolor o negligencia, que caiga quien tenga la responsabilidad.